de pronto entra en mí contenida una voz más amarga que dulce más doliente que hermosa es como un sol repentino o un espíritu y un rosario de luces que es más sangre que vena que es conjuro o conciencia más que atento rocío porque vienen a mí de repente esas tardes de un sábado cualquiera y me arrancan los ojos y porque tú me llamas yo me imagino a dios persiguiendo palomas como un niño sobre la mesa caen unas hojas pequeñas y amarillas están llenas de luz como si el sol quisiera recibirse en mis manos cuando las acaricio que vemos cuando vemos y al mirar quiénes somos yo sé que el corazón contiene la certeza que aniquila con su golpe de fe el mundo y sus preguntas acaricio mi suerte estas hojas pequeñas y me juego la vida en esta mano yo ya sé que nos vemos como en esos espejos que tienen los centros comerciales que lejos de nosotros nos parece estar ahora y que haya en este mundo los que huyen de sí mismos por no verse al mirarme me busco pendo del lacrimal no sé escribir su olor no se podría recuerdo que en mis ojos al principio se habría más que el frío un fuego anticipado era vivir la muerte me abría las pupilas con paciencia una luz cirujana para entregarme al mundo entonces pude ver que los ojos son manos asomadas al vientre de la misericordia y y y y y